Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La tragedia nuevamente invadió el mundo de la música agrupera, pues el músico Luis Fernando Muñoz, integrante de la banda Recoditos, perdió la vida en un fatal accidente automovilístico, registrado a las 6 de la mañana del día de hoy, en el kilómetro 53 de la autopista La Costera, a la altura del poblado Tierritas Blancas. Todo sucedió cuando el auto compacto color rojo en el que viajaba el músico invadió el carril contrario y se impactó a gran velocidad con una camioneta que se encargaba del mantenimiento de dicha autopista. Cabe destacar que en el lugar, lamentablemente, 3 personas más perdieron la vida. Esta noticia fue confirmada a través de las redes sociales por el resto de los integrantes, quienes manifestaron su dolor por la pérdida de su compañero y amigo. Lamentablemente tenemos que confirmarle el fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Luis Fernando Muñoz. Clarinista de nuestra agrupación, le enviamos nuestras condolencias a toda su familia y amigos. Luis Fernando, te nos adelantaste en el camino. Deseamos pronta resignación a toda tu familia. Dejarás un gran vacío en esta agrupación. Les pedimos a todos nuestros fanáticos que se unan en oración por el eterno descanso de Luis Fernando. Gracias. Las últimas noticias apuntan que los cuerpos fueron llevados al seméfo de Culiacán para después el cuerpo del clarinista ser trasladado a su lugar de origen, Tamazula, al norte de la ciudad de Guamuchil. Descanse en paz, Luis Fernando Muñoz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.